Y el nivel de incidencia podría estar igual o menor al 50%. Por lo tanto, como manejamos un nivel de contagio por encima del 15%, esta regional no es de la que se encuentra en el listado de la que van a iniciar el día 6. Pero ustedes, como parte importante, deben de conocer todos los detalles, todas las informaciones que hay en él. Por lo que de manera oficial lo vamos a dejar con nuestro querido Wilfredo Susano, quien le va a presentar el protocolo que se va a desarrollar en 48 municipios de las diferentes regionales que componen el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Este protocolo tiene como objetivo establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, personal directivo, coordinadores, la comunidad en sentido general. El propósito es establecer pautas organizativas del centro que fortalezcan la efectividad de las medidas sanitarias para orientar la gestión pedagógica en los centros educativos y que se dé el proceso educativo de la manera más viable posible. Este plan, o sea, este protocolo está compuesto por dos partes. La primera parte es el preparando un centro seguro para retener las aulas, o sea, aquellas condiciones que el centro va a tener para poder reiniciar. Tiene que tener, como ya les decía, un mínimo en el municipio de un 5% para iniciar. Y en esta primera parte nosotros no vamos a iniciar, o sea, lo vamos a comenzar, sino que cada centro educativo deberá elaborar el plan de retorno a las aulas y que debe ser aprobado por el distrito educativo. Las condiciones de infraestructura, o sea, el centro educativo deberá tener o resguardar un 1.5 metros entre cada uno de los estudiantes que estará dentro del agua. Dentro de lo que tiene que ver con la ventilación de las aulas, las aulas, si tiene abanico, deberá siempre estar encendidas con todas las ventanas abiertas. Los baños deberán ser limpiados siempre, cada 15 minutos, durante toda la jornada escolar. En el área de reparación, las ventanas, las pinturas, el aislamiento deberá ser tomado en cuenta para la referencia de aquellos niños o tomarse un aula para que aquellos niños que tengan casos sospechosos se han llevado pues a esa aula que será aprobada. Las condiciones sanitarias, como ya les decía, cada centro educativo deberá tomar un área de aislamiento y poder colocarlas dentro de los distintos medios que serán utilizados para alojar a aquellos niños que presenten síntomas de manera directa en el centro educativo. Las personas que deben estar en el centro educativo deberán contar con manitas limpias, guantes, también deberán contar con más cárnicas para aquellos estudiantes que no tengan al momento de llegar al centro educativo. Los estudiantes, si tienen algún síntoma que presenten, no deberán presentarse a la aula, sino que, obviamente, deberán ser evaluados por sus padres y por el equipo de gestión del centro para que estos a su vez lo lleven de manera directa al área de aislamiento del centro educativo. Las familias deberán firmar una carta de compromiso. Esta carta de compromiso les va a llegar directamente al centro educativo. Deberán firmarla para que con este se autorice al estudiante asistir de manera semipresencial al centro educativo. Estas condiciones deberán ser aprobadas tanto por el distrito educativo como por el SINCO. Cada plan elaborado por el equipo de gestión del centro educativo que incluye a los padres, a la comunidad educativa en sentido general, a los profesores, coordinadores, orientadores y psicólogos de los centros educativos, elaborarán este plan para poder extenderlo a toda la comunidad educativa, el centro educativo y, entonces, para poder hacer una preaprobación por el distrito. Una vez este plan esté elaborado, deberá ser llevado inmediatamente a las autoridades en sentido general, me refiero a la regional, para que, entonces, se dé salida por el centro educativo. Una vez preparado este protocolo, cada uno de los técnicos, tanto de los distritos como de las regionales, deberá llevar ese plan, o sea, deberá observar, monitorear, supervisar y acompañar este protocolo para verificar si se cumplen las condiciones necesarias para el reinicio del año escolar. Cuando los técnicos de los distritos se desplacen hacia los centros educativos y verifiquen que, casualmente, o sea, efectivamente, se cumplen las condiciones para el reinicio del año escolar, remite un informe al distrito educativo al cual corresponde ese centro educativo y, entonces, a partir de ahí, se inicia el proceso para el reinicio o el retorno de manera gradual al centro educativo. Una vez, el centro cumple con las condiciones. Si el centro no cumple con las condiciones, inmediatamente se le devuelve el plan para que lo reestablezca o lo reorganice. Cada padre es el responsable único de poder reenviar a sus hijos a la escuela, o sea, no es de manera obligatoria, sino de manera autorizada y gradual. Cada padre será el responsable de feedback, de su carta compromiso, para que se le entregue al centro educativo de manera oficial y éste pueda autorizar la entrada de su hijo a la escuela. Cada uno de los centros tendrá como cabeza máxima el director quien será el responsable de llevar a cabo estas medidas.